Gallese, Calens, Sergio Peña y jugadores de la selección peruana quedaron emocionados tras el gran triunfo peruano ante Uruguay. Emocionante reacción, así damos iniciado el video del día de hoy, seguimos con las reacciones tras el gran triunfazo peruano ante Uruguay por las eliminatorias. El alivio de Pedro Gallese tras el triunfo ante Uruguay, dolía vernos últimos en la tabla. El portero de la selección peruana expresó su satisfacción por la victoria ante Uruguay en el marco de la novena fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Con un cabezazo de Miguel Araujo en los minutos finales del partido, la selección peruana venció 1-0 a su similar de Uruguay en el Estadio Nacional de Lima en el marco de la novena fecha de las eliminatorias 2026. Dejando sin chances a Sergio Rochet, tras un centro de Piero Quispe, el defensor del Portland Timbers ayudó a la Blanquirroja a dejar el último lugar de la tabla de posiciones de las clasificatorias. Ahora, con 6 unidades de 27 posibles, el conjunto dirigido por Jorge Fosati se ilusiona con remontar puestos para llegar a la zona de repechaje. Por ahora la ocupa Venezuela con 11 puntos y así lo expresa su portero y referente, Pedro Gallese. Para el arquero del equipo de todos, la situación que atravesaba Perú antes del partido contra Uruguay era frustrante. La tabla de clasificación no mentía. Últimos con 3 puntos y con un panorama sombrío. Sin embargo, la victoria del viernes cambió el ánimo dentro de la bicolor. Era complicado ver siempre la tabla y ver los últimos. Dolía y creo que hoy, viernes, con todas esas ganas, con toda la virtud, con fútbol también creo que lo sacamos adelante, expresó el 1 tras el partido en el Estadio Nacional. El gol que esperaba toda una nación, sin duda, el gol de Miguel Araujo llegó en el momento preciso. Cuando parecía que el empate sin goles era inevitable, el defensor peruano apareció en el área uruguaya para conectar un cabezazo que hizo explotar de júbilo a los miles de hinchas presentes en el Estadio Nacional. La asistencia fue de Piero Quispe. Pedro Gallese, quien ya sabe lo que es jugar un Mundial, 2018, no ocultó su emoción al hablar del gol del zaguero nacional. Es un gol que lo esperábamos todos. Creo que todo el país necesitaba esto y un triunfo de la selección, señaló el arquero, destacando la importancia de esta victoria tanto para el equipo como para el país. Sergio Peña está asumiendo con responsabilidad el trabajo que le toca en la selección peruana. El volante tiene que ser la manija del equipo, pedir la pelota a cada momento para repartir o hacer alguna jugada individual. Lo logró en los últimos partidos de la Bicolor y ante Uruguay no fue la excepción. Su presencia fue importante en el triunfazo por 1-0 ante los Charrúas, que nos permitió salir del fondo de las eliminatorias. Luego del encuentro, el jugador de Malmo resaltó las cualidades del equipo patrio y aseguró que él y sus compañeros pelearán para tratar de clasificar al Mundial 2026. El exfutbolista de FCM en disputó los 90 minutos ante el conjunto de Marcelo Bielsa y sus estadísticas ratifican su buen desempeño. 32 de 42, pases precisos teniendo un 76% de efectividad, 3 pases clave, 2 intentos de regate, 1 realizado con éxito, 1 despeje y 1 intercepción. Recordemos que tuvo un rendimiento similar en el empate 1-1 con la Colombia de Néstor Lorenzo. Partido bueno para todos. Resalto siempre lo colectivo y la verdad es que el equipo ha estado en todo aspecto muy bien, concentrado, la defensa impecable, atacando, hemos generado más que ellos. Es una selección poderosa, la selección uruguaya siempre es complicada, pero el resultado ha sido merecido. Fueron las primeras palabras de Sergio Peña. Cuando fue consultado por la importancia del triunfo, aseguró que todavía falta mucho camino por recorrer. El peso nos lo vamos a quitar de encima cuando clasifiquemos al Mundial, que es el objetivo. Sería mediocre pensar que hoy ya está. Hoy hemos hecho un gran partido y ahí queda la cosa. Esto continúa y tenemos partidos por delante y el martes tenemos uno complicado. Añadió. Alexander Callens tomó la palabra y se refirió a lo difícil que fue para él tener que asumir la posición de carrilero izquierdo en reemplazo del suspendido Marcos López. Asimismo también habló sobre lo que significa esta victoria para todo el Perú y para el mismo Miguel Araujo, quien anotó el gol de la victoria e hizo explotar a todo el José Díaz. El central de AE Catenas de Grecia es inamovible en el once titular de Jorge Fosati. La gran incertidumbre de la semana estuvo basada en cómo se desempeñaría Alexander Callens como carrilero izquierdo, posición en la que no se le ha visto antes. Esto fue lo que contó el exjugador del New York City. Desde que me dijeron que yo iba a jugar en ese puesto dije, profe yo voy a hacer todo lo posible para apoyar al equipo y saldré muerto en el campo. El defensor nacional tuvo algunos errores en algunos pases y decisiones en ataque, pero cumplió su palabra en que dejó todo en la cancha por el triunfo de la selección peruana. Te digo hoy y también salir de la última posición que es bastante incómoda ver a tabla. Fue un desahogo de todo el grupo al final del partido. Sí, de todo el grupo, de todos los hinchos que vinieron hoy, de la gente que nos apoyó desde su casa. Fue un desahogo de todo, de todo lo que creen en la selección. Es el punto de quiebre que necesitábamos. Queremos más, queremos seguir dando la alegría al país y vamos a trabajar en eso. Y era algo que venían buscando, se les hacía muy complicado. Sí, se les hacía complicado, los resultados no acompañaban. Tuvimos un buen partido contra Colombia, no fuimos lo mismo en Ecuador, pero creo que hoy hicimos un gran partido. Lo importante es estar peleando el cupo para el Mundial. Siempre apuntamos a eso. Porque hoy ganamos, tampoco no tenemos que relajarnos, tenemos que ir a Brasil y robar puntos también. Vamos, primero hay que trabajar estos días. Sabemos que va a ser un partido mucho más difícil que el que jugamos hoy, pero necesitábamos puntos, necesitamos y vamos a tratar de conseguirlo. Con cinco ausencias, igual, en la selección, nos fueron, nos reentraron, ingresaron, terminaron el partido de la Comunidad, nos permiten poder empezar. ¿Tienes mucha experiencia en este juego? Sí, siempre la selección es una selección de los mejores futbolistas del país. Ellos están preparados para esto. Hay muchos que por ahí debutaron, como Oliver, le tocó Luis entrar, después Jesús Castillo también era su primer partido como titular. Pero muy contento por ellos porque demostraron que quieren más y quieren que la selección salga adelante. Estoy contento, creo que estoy feliz por el debut. Creo que es el sueño de muchos, pero nada, creo que es el sueño cumplido y ahora sigue trabajando para poder mantenerse. Ves ahí a la familia, tu bebé también, que estaba ahí entre una. Estás que lo buscabas al final. Sí, muy feliz, creo que esto también es parte de la felicidad también de ellos. También ellos trabajaron mucho antes para yo poder llegar más feliz y contento por eso. ¿Puedes creer lo que te está pasando? La verdad que es un sueño para mí, pero nada, creo que de muy pequeño trabajé, trabajé mucho para esto y creo que con mucho trabajo, disciplina, con todo esto, creo que lo estoy logrando. Fue también un poquito de lo que debe haber sido la celebración que busqué más para se acordar. No, la verdad que sí, carrera tiene goleos, goles, todo, pero creo que esta celebración es mucho más por el Perú. Es una posición muy complicada, que normalmente no estoy jugando, es una posición de tengo que hacer defensa, volante y delantero y siempre duelos con jugadores muy buenos, la verdad, y creo que estuvimos bien, creo que estuvimos compactos y ya está. Un desahogo al final del partido, ¿no? Un desabrazante, un desabrazante. Sí, la verdad que sí, creo que el partido anterior contra Colombia también fue igual. creo que nos fuimos con, nos fuimos un poco tristes por el empate y ahora creo que dijimos, vamos a tener una y lo tuvimos. Tiene y tiene que entregar todo, creo que el último, el gol viene por el pique que se mete Reina, creo que se mete en la lucha hasta el final, lo presiona, viene un córner y viene el gol. Es la única manera de poder ganar. ¿Cuánto, cuánto se quitan de encima, ese peso grande de no poder ganar, hoy se cumple la primera rueda y por fin se pudo conseguir una victoria? No, la verdad que un desahogo, un desahogo increíble, la verdad, creo que el partido anterior, como dije, en Colombia, contra Colombia, creo que nos fuimos con un sabor, ¿no? Un sabor muy bueno, y la verdad que eso, eso nos motiva, a pesar de lo que hablaban, que esto, que el otro, que cinco, seis cambios, que esto, y la gente siempre estaba con la confianza y siempre estaba unida. ¿Con qué vestuario te has encontrado ahora? Ah, un vestuario muy feliz, de verdad, muy feliz, muy feliz, nos mirábamos a los ojos y la verdad que si no llorábamos de felicidad era porque, porque, en fin, porque la verdad lo que vimos en el campo fue, fue increíble, fue increíble y le voy a agradecer a todos, de verdad, porque, aunque no crean, eso, que hablan mal o que hablan bien, todos lo agarramos como motivación. Sí, bueno, partido bueno para todos, yo resalto siempre lo colectivo y la verdad es que hoy el equipo ha estado en todo aspecto muy bien, concentrado, la defensa impecable, atacando, hemos generado más que ellos, es una selección poderosa, la selección uruguaya siempre es complicado, pero bueno, creo que el resultado ha sido merecido. ¿Se quitan un peso de encima por ganar? Ah, el peso lo vamos a quitar de encima cuando clasifiquemos al Mundial, que es el objetivo, yo creo que sería, me ha debido que pensar en que hoy, en que hoy hemos hecho un gran partido y que ahí queda la cosa, yo creo que esto continúa, tenemos partidos por delante y el martes tenemos los momentos de crisis del partido, de haberlos superado, de haberlos superado. Sí, 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 un partido bastante duro, la verdad, de lo físico bastante duro, pero bueno, estamos preparados para enfrentar a cualquier selección de igual y igual, así que... Y bueno mis cracks peloteros, así despedimos a esta edición del día de hoy, gracias por vernos y así nos vamos, comenta y suscríbete si está a tu disposición, hasta la próxima en Gol Viral.